Amarte de tu mentira No te correspondía Pero era cosa nuestra No cumplir tus fantasías Pero al final de cuentas Tú salías con amigas Porque no vales la pena Voy a reiniciar mi vida Y ya me harté de tus engaños Y todas tus tonterías Voy a jalar la bandona Y también unas plebitas Vas a regresar pidiéndome perdón Porque todo lo que hiciste Fue un error Me dejaste muy herido al corazón Y no quiero saber más De tu traición Me dejaste ilusionado Con tu amor Y ahora el idiota soy yo Pero al final de cuentas Tú salías con amigas Porque no vales la pena Voy a reiniciar mi vida Y ya me harté de tus engaños Y todas tus tonterías Voy a jalar la bandona Y también unas plebitas Vas a regresar pidiéndome perdón Porque todo lo que hiciste Porque todo lo que hiciste Fue un error Me dejaste muy herido al corazón Y no quiero saber más De tu traición Me dejaste ilusionado Con tu amor Y ahora el idiota soy yo De tu traición Gracias por ver el video.